¡Suscríbete al canal! Muy contentos y gracias por invitarnos, por hacernos la entrevista aquí con mi compa José Luis, que tenemos ya unos años de muy buena amistad y trabajando juntos, haciendo las cosas bien. Hoy nos tocó estar por acá en Ciudad de México y pues qué, contentísimos. ¡Qué nomás! Compa Guillén, ¿cómo te trata a ti y la gente de la Ciudad de México? Sabemos que tú eres más ahí en el rancho con el ganado. ¿Cómo te trata por allá? Exacto, compa hechicero. Fíjate que ahora me agarraste. Pensé que aquí nadie me iba a conocer, pero aquí me conociste tú, porque la gente está acostumbrada a vernos de Botas, de Tejana. Pero fíjate que, afortunadamente, el doctor Gama nos recibió muy bien, a mi compañero, no una mezcla, un servidor, nos recibió muy bien. Nos invitó que le trajéramos los cadetes de Linares a mi banda, el mexicano. Vamos a seguir trabajando con el doctor Gama y pues que vengan también los jaripeos. Eso, a ver cuándo se arma un jaripeo aquí en la ciudad. Hay que recalcar que el doctor Gama nos invita porque el doctor Gama es del lado de Tuzanta, Michoacán. Es michoacano, por eso nos invita con esto las agrupaciones. Vean nomás, el doctor Gama es de Michoacán. ¿Qué agrupaciones le trajo esta tarde, mi amigo? A mi banda, el mexicano, de Germán Román, que es una de las favoritas de Gama. Y obviamente, Cadetes de Linares, que también luego, luego, en cuanto hablamos con él, nos dijo, quiero estas dos agrupaciones, háganle como le hagan, pero las quiero. Entonces, aquí estamos Cadetes y mi banda, el mexicano. Ah, los cadetes los trajo mi compadre, hijo. ¿Qué gordito lo tenías, compadre? Sí, fíjate que ya mi padre ya tiene trabajando con mi banda, el mexicano, con Cadetes de Linares, más de 25 años. Es cosa que a veces la gente dice, te vemos en los grupos, te vemos de ganadero. Es que mi papá fue promotor del R15 y todo eso, y ahora me los piden a mí. Y hacemos equipo, una buena mancuerna, con grupo Imperio Promotions de mi compa Nauna Mezcua. Vamos, imagínense qué buena mancuerna. De un lado, la gente del rancho, del otro lado, el promotor. Se conjuntó todo, ya estamos listos para ser el jaripeo que tiene en el ocultor, hombre. Exactamente, y de hecho, ahorita que estás tocando ese tema, estamos platicando con José Luis, de por qué no decirle al Dr. Gama que en la próxima vez o en su cumpleaños, hagamos un jaripeo, al final de cuentas nos gusta el jaripeo, y la música de mi banda, el mexicano y Cadetes van a acorde a un jaripeo. Entonces, a lo mejor lo convenzamos al Dr. Gama de que haga un jaripeo la próxima vez. Imagínense un jaripeo aquí en la ciudad, como se hacía en la Plaza México, que llegan los toros de Escuela de Rancho a mi compadre José Luis y los grupos de acá en Hombre. Y que narra el hechicero Hidalgo. Apenas, hombre, no, hombre. No, pero también en Michoacán, en la Seahira, ahí está Álvaro López, está Blanca Nieves, está La Talía. Hay muchos locutores buenos en Michoacán, compadre. Claro que sí, un saludo a todos ellos, que ahorita por ahí hay una asociación de locutores. Gracias, saludos a todos los que son partícipes y a todos los que participan en el jaripeo ranchero. Qué bueno que tocas el tema, es la Asociación Mexicana de Locutores de Jaripeo, donde está mi compadre Tilly, Tilly de Uruguapan, están todos ellos por ahí también. Sí, un gran amigo Tilly, tío. Afortunadamente andamos en este ambiente del jaripeo y con todos hacemos amistad, amigo hechicero. Eso es todo. Pues ahora los voy a comprometer, que le manden un saludo a mi público, a los desvelados de Palarrasa. Un saludo para toda la gente que sigue a los desvelados de mi compa El Hechicero. Y por ahí lo estaremos viendo en Acayuca, Hidalgo, en el aniversario de Rancho de la Balanza, donde estará mi compa Narrando, un salidor, Chuy Ordaz. ¿Quién más estará? La raza del compa Edgar. La raza del compa Edgar y muchas ganaderías más, por ahí estaremos viendo. Y acá mi compadre. Un saludito a todas las personas que lo siguen al programa de Los Desvelados. Y muchísimas gracias, y pronto sabrán más cosas, y obviamente haciendo manguernas los tres, ¿qué te parece? Ya está, ya me invitaron al equipo, ya me comprometo, de aquí jalamos. Nos llevamos las cámaras, nos llevamos todo, y de aquí estamos en el jaripeo de la fiesta. Señoras y señores, yo no les digo adiós, sino ahorita regresamos, amigo y servidor, Pablo Salinas, el hechicero Hidalgo, es mi compadre Naúl Namesco, es mi compadre José Luis. Aquí estamos, nos vemos.